Hola hola, aquí estamos de nuevo con otra comida, con otra comida aquí de mi cocina, con otra idea y hoy no es muy saludable, ya vieron verdad, ya vieron que el sartén con aceite es mantequilla, en realidad es mantequilla y ahora lo que no es mantequilla, ya quisiera fuera mantequilla, es margarina, puedes utilizar mantequilla o margarina no hay problema aquí, en este caso lo que vamos a hacer es unas tortitas de plátano y lo primero que voy a hacer es pues freír estos plátanos, es plátano macho, puedes utilizar pues ese, el plátano macho, no sé, el otro plátano, no sé si nos sirva quizá uno que esté bien firme, pues vamos a ir friendo y lo vamos a ir volteando conforme se vaya cocinando por un lado le vamos a ir dando vuelta, hay que tener un poquito de paciencia con una palita, unas pinzitas hasta que estén bien bien fritos por ambos lados, bien doraditos, entonces ya los vamos a retirar y vamos a continuar preparando estas tortitas de plátano cuéntame, déjame en los comentarios, déjame saber cómo preparas tú este tipo de plátano yo generalmente lo utilizo por ejemplo para la, para hacer la capirotada, casi no utilizo este plátano también el arroz para el arroz, con el arroz sale muy rico también, con arroz para hacer la capirotada pero vamos a hacer las tortitas aquí, ahora lo que estoy haciendo es batiendo un huevo completo con yema y clara completo y aquí lo vamos a condimentar al gusto, yo le estoy poniendo un poquito de cilantro te iba a decir un poquito de ajo en polvo, de ese ajo que ya trae sal, cilantro, de todo ahí condimentado pero puedes condimentarlo al gusto, con los condimentos que tú quieras es una comida saladita, no es dulce, bueno es entre dulce y salado, verdad esta es una mezcla de especias, trae orégano, cilantro, no sé qué más trae, pimienta entonces vamos a condimentar el huevo, que nos quede rico, rico ahí al gusto tú condiméntalo al gusto, que quede rico porque aquí es donde vamos a colocar los pedacitos o las rueditas que hicimos del plátano aquí no es necesario montarlo ni nada, solamente batirlo, batirlo muy bien y claro para que se pegue bien, yo le estoy agregando dos cucharadas de harina si lo quieres más dulcecito, puedes utilizar harina de la que utilizas para hacer los panqueques o bien harina para hacer tortillas, no importa porque lo que va a hacer que se esponje esta harina, pues es el huevo pero ya si quieres que tenga un sabor menos salado y más dulcecito entonces omite el ajo con sal y solamente condimenta al gusto y coloca harina que es para hacer panqueques vamos aquí a aplastarlas, voy a utilizar la prensa para aplastar las rueditas de plátano pero sin embargo las puedes colocar así, no es necesario aplastarlas puedes hacerlo o puedes dejarlas así, dependiendo ya es al gusto yo para que me queden más grandecitas las voy a aplastar un poquito, no mucho un poquitito las vamos a aplastar, como ves no me quedó muy bonita verdad, quedó ahí un poco deforme ya puedes tú, es a tu criterio si la aplastas para que quede más delgadita y más grande o la dejas así, así como está tal cual la ruedita una vez que ya la aplastamos bien, lo que vamos a hacer es llevarla a donde está el huevo la vamos a bañar con, no el huevo sino la mezcla que hicimos del huevo con harina la vamos a introducir ahí y después la vamos a llevar al sartén de nuevo y esa es la forma de hacer estas tortitas que son especial para una tardecita de frío quizá, así calientitas las vas a pasar, puedes pasarlas directamente o las puedes pasar por harina para que se pegue más la mezcla que hicimos aquí tienes la opción de pasarla por harina o directamente a la mezcla de harina con huevo vamos a calentar un poquito de aceite, muy muy poquito o mantequilla nada más engrasar el sartén, no ponerle así mucho mucho aceite si tienes un sartén que ves que se pega o tú las quieres bien bien fritas las puedes pasar por aceite, las puedes freír como cuando hacemos donas pero así, así quedan con menos aceite porque no están bañadas en aceite nada más colocamos el aceite untamos por decir así el sartén para que no se peguen y ya tú las puedes acompañar con una ensaladita o así solas como botanita hay que pasarlas por una servilleta para que absorba toda la grasita y no nos queden tan grasosas yo las estoy acompañando con una ensalada de nopales pero puedes comerlas así solas pues déjame aquí en los comentarios qué te pareció estas tortitas de plátano si ya las has preparado cómo es que tú las haces o bien si tienes una idea mejor para que me salgan más ricas déjamelo con confianza que tengas un bonito día adiós Gracias por ver el video.